He aprendido que cuando estás enamorado, se nota. He aprendido que una persona diciéndome, me alegraste el día, alegra mi día. He aprendido que ser niño es más importante que estar en lo correcto. He aprendido que siempre puedo orar por alguien cuando no tengo otro modo de ayudarlo. He aprendido que no importa qué tan serio requiera la vida que seas, todos necesitamos un amigo con el que podamos reír a carcajadas. He aprendido que algunas veces, todo lo que una persona necesita, es una mano que sostener y un corazón que entender. He aprendido que la vida es como una espiral. Mientras más se acerca al final, más rápido camina. He aprendido que debemos estar felices porque Dios no nos da todo lo que pedimos. He aprendido que el dinero no compra la clase. He aprendido que esas pequeñas cosas que pasan diariamente, son las que hacen la vida espectacular. He aprendido que debajo del duro escudo de las personas, hay alguien que quiere ser apreciado y amado. He aprendido que Dios no hizo todo en un solo día. ¿Qué me hace pensar que yo puedo? He aprendido que a ignorar lo hecho, no cambia los hechos. He aprendido que es el amor, no el tiempo, el que cura todas las heridas. He aprendido que cada persona a la que conoces, merece ser obsequiada con una sonrisa. He aprendido que nadie es perfecto, hasta que te enamoras de alguien. He aprendido que las oportunidades nunca se pierden, alguien más tomará aquella que tú dejaste pasar. He aprendido que desearía haber podido decirle a mi madre cuánto la amo una vez más, antes de perderla para siempre. He aprendido que uno debe decir palabras suaves y tiernas, porque más adelante puedes tener que tragártelas. He aprendido que una sonrisa es la manera más barata de lucir mucho mejor. He aprendido que no puedo elegir cómo me siento, pero puedo elegir qué hago con respecto a eso. He aprendido que todos quieren estar en la cima de la montaña, pero que toda la felicidad y experiencias agradables suceden mientras se escala hacia ella. Sonríe, alegrarás el corazón de las personas a tu alrededor. Y recuerda bien esto, la felicidad es un trayecto, no un destino.